No sale a nuestra izquierda, eh, pico. Vale. Tengo la casa si salen de esa. Vamos a la zona, tío. ¿Por qué? Tengo uno a nuestra izquierda, eh. Es que eso es lo que nos mola, tío. Es que solo era uno, creo. Estuve avanzando hacia la zona. Que no me venga de detrás, por favor. Adiós. Estamos en zona, eh, pico. Me estoy poniendo un botiquín. Vale, me están disparando ahí, eh. Joder. Me han apoyado, pero no me han matado por la sartén, eh. Se tiene que estar arrastrando, ¿no? O se arrastra o está muerto. ¿Dónde está? Lo voy a hacer. Hostia. ¿Qué lag, tío? Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. ¿Dónde? Está muerto, está muerto. ¿195 lo has matado? Sí, está muerto. Vale, veo uno, veo uno corriendo. ¿Dónde? No, vale. Doscientos cuarenta, doscientos cuarenta por ahí, sí. No, me ven, me ven, me ven, saben donde estoy, tío. ¿De dónde? Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado. El de coche lo he reventado bastante, ¿podemos petar el coche a balas, tío? Tengo una combate también. ¿Tres? ¿Uno? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, Albor, 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 240. Estoy fallando en mazo malo. Tío, el puto brazo, tío, estaba en tono nervioso. Ya ves, tío. Tío, yo me he cargado a los dos. Se me está moviendo más el brazo, tío. Por debajo del coche les estaba dando tumbados, tío. Madre mía, tío. Tío, qué buena partida, en verdad. Está muy, muy guapa. ¿A cuántos han matado, Santi? Yo he matado a uno. Yo me he cargado a tres. Uno, dos y tres. Tío, está bien, me mataste a seis. Sí, tío. De no matar a nadie en las dos anteriores. Madre mía, tío. Yo tengo 7000 monedas de estas, tío. De estas. Pero es que no las quiero usar en cajas. En la partida en la que estamos, no les he visto al final, eh. Tío, me cago en Dios. Uuuh, chaval. Es que he fallado todas las balas, eh.